Gracias por ver el video. 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 No sé dónde va esta senda de eterna amargura que es triste y oscura. No sé dónde va. Torre de arena que mi cariño supo labrar. Torre de arena donde mi vía quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. No sé dónde va. No sé dónde va. Se va muriendo mi corazón. Y poco a poco mi sufrimiento. Se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida. Como el barquito que pierde el timón. Como flor del rosal desprendía. Que esta doloría. Mi pobre ilusión. Torre de arena. Torre de arena. Fando de arena donde mi vía quise encerrar. Y encerrar. Y que encerrada no temerano seevendía de la parte delas. Por otro lado. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio ¡Ay, mi dolor! Como ha sido María, que ha cantado maravillosamente bien Rosa, Lola Salazar y Adela Oliver Que son realmente tres puntales de la canción Que cuando suben al escenario La gente piensa que va a cantar Y cuando abren la boca dice, ¿cómo cantar? O sea, fíjate la diferencia que hay Porque parece que la voz son gente nada más que para los jóvenes Y no es así La gente que tiene facultades y tiene cualidades La tiene para toda la vida Vamos a esperar ahora mismo que ya está aquí el hermano mayor Don Marco Talavera Hermano mayor de la hermandad del cachorro Que te va a hacer entrega de esto Enhorabuena Fantástico, agradecerte que haya estado con nosotros Y que nos haya acompañado con estas canciones Tan españolas y tan tradicionales para nosotros Un granito de arena para ayudar y colaborar con la hermandad Pues muchísimas gracias y bueno, os esperamos para la próxima Abusaremos de vosotros Venga, gracias, muchas gracias Vamos a darle también el cuadro a Rosa Vergara Que es la presidenta de la defensa de la Copa de la Luza Y que ella nos trae también a todos los artistas que solicitamos Gracias a ti Siempre a vosotros Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy Por esto que es lo más grande que me puedes dar Pues muchísimas gracias Ahora vamos a Javi Javi Javier ¿Dónde estás Javier? Javier sube que te va a dar un cuadro a ti también Y ahora nos va a hacer una foto Ahora nos va a hacer una foto tranquilamente Vamos Javier También darte las gracias también por tu colaboración Y por la entrega que has hecho hoy Y estar aquí Con nosotros Muy bien Todo lo que creo que haya salido Ha perdido boca No creo que haya salido mal Nada mal Y gracias a vosotros Y aquí estaré por todos los años que podamos Muchas gracias Javier Y te lo entregan en este cuadro Para que tú lo lleves a tu madre Y lo dejes allí en casa Venga Y ahora Para también el cámara Ahora va a venir también Mi amigo Luis Ramón Quítate los cascos Y vente aquí arriba Que te van a hacer la entrega De un cuadro también Como persona que también ha venido desinteresadamente A estar con nosotros En estos días de grabación Bueno pues Ramón Ramón aparte es un gran poeta Y lo va a decir Algo cortito ¿no Ramón? Un detallito cortito Es un gran poeta Además escritor Y vas a decir un poeta Venga Bueno con permiso De De la hermandad Guárdamelo un momentito Voy a hacer la torre de Sevilla Si me lo permitís Sevilla tiene una torre Que es gitana Y es morena Sevilla tiene una torre Hecha de nardo y canela Sevilla tiene una torre querida De cien poeta Forjador que la forjaste Con luna Que no con piedra Mejor No supiste hacerla Mírala Mira como se yergue Entre moruna y flamenca En la gracia del paisaje De una blancura Rizueña Cien heridas de ventana A su costada Agujerean Un delirio de finura Se le sube a la cabeza Y siendo maciza estatua Tienes beltez De palmera Los bronces De sus campanas Al aire Calienta Atruenan Y el girardillo En lo alto Al compás Del toque lleva ¡Ay! Mirador del azul Cascaber de panderetas Novio de todas las nubes Y de todas las estrellas Está Sevilla a sus pies Como esclava Ante su reina Con blancura de pañuelo Puesto a secar En la vega El sol Derrama su lumbre Por las limpias azoteas Arde toda la ciudad En un bochorno De siesta Y en los flodiros naranjos La brisa Se duerme quieta Pulsa en el silencio El río La voz de su única cuerda Y el arrullo De una copla Se pierde Por la calleja Yo Yo me asomé A la girarda Para saber de mi amor Y la girarda Me dijo Que el viento Se lo llevó Sevilla Sevilla Tiene una torre Hecha de nardo Y canela Tiene el encanto Del río Y el prodigio De su feria Y el sol Y el cante Y los toros Y el puente Y la macarena Y mi cachorro bendito De Triana Sevilla tiene una torre Que es gitana Y es morena Bueno pues ahí quedaba Y le damos a Isabel Ramón Yolanda Sube tú ahora Baja tu Ramón Y sube Yolanda Para que Cambiemos la cámara Una por otra Y Yolanda pues Que mi compañera En las relaciones públicas De Canal Sevilla Radio Va a subir Para que también Le entregue la hermana mayor Hombre muchas gracias Muchas gracias A vosotros Muchas gracias por tu colaboración Gracias a vosotros Y enhorabuena Por esta gran melada Y bueno Que tengáis mucha suerte Y muchísimas gracias Por el bueno Y él te acompaña Sí Siempre 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 Maravilloso Muchas gracias De verdad Gracias a vosotros Bueno por eso Lo que le vamos a poner aquí Bueno También queda el maestro de ceremonia El que Gracias a él Hemos tenido este elenco Magnífico de artistas En estos dos días Carlos Varela No podíamos tener Con él otro detalle Pero supuesto También que Nuestro Cristo te acompañe Carlos Que te ayude Lo mira a los ojos Y seguro que él te otorga Todo lo que le pide La verdad es que nos está dando Casi todo lo que le pedimos Siempre Y yo quiero hacer hincapié La importancia De estos actos Que son lúdicos Pero que realmente Llegan al alma Y llegan al corazón Y sobre todo Llegan a la A la lugar Que es la cocina De tantas personas Que necesitan Estos alimentos Y no solamente eso Sino también La luz Las cosas básicas Que son necesarias Que de puertas adentro Hace esta El mandalo mismo Que todas las de Sevilla Pero el cachorro Con una intensidad Mayor Por la gente Que le rodean Y porque De puertas para adentro Nadie tiene nombre Pues sí Es lo importante Sobre todo Que la mano derecha No sabe lo que hace a la izquierda Y ese es nuestro lema Y bueno Y ya para finalizar También tenemos Queremos entregar un cuadro A una persona muy especial Para nosotros Es un colaborador Que tenemos en la hermandad Está para todo Lo mismo sale De Monaguillo Que ayuda A Luis Al diputado de Caridad Que ayuda A los secretarios Bueno Tiene otra persona Que también me está ayudando A mí Es a Tomás Que ha trabajado Que ha trabajado Para que esta tómbola Y esta verbena Sea lo que es Gracias al trabajo De hermanos como Tomás Es posible hacer Estas cosas Y en él representamos A todos los que estáis colaborando Muchas gracias Tomás ¿Tú que decir algo? Que Tomás también va a decir algo Venga Tomás Señores Gracias Por estos dos años y medio Que llevo En el grupo joven Del cachorro Y ahí está Mi representante Que es mi padre Papá Sube 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 Si quieres Tú dile Mándale un beso Y ya está ¿Tú estás contento De no Tomás? Yo estoy más que contento Está emocionado ¿Eh? Un cincelore Un cincelore Un cincelore Un cincelore Muy bien Tengo tu padre ahí Y en fili un día Vino a Sevilla Se enamoró de Sevilla Se quedó Y gracias a eso Tenemos a tomar el cachorro ¿Eh? Muchas gracias Bueno Y gracias a vosotros A todos los que habéis estado aquí A todos los que habéis participado A todos los que habéis trabajado A todos los hermanos que están colaborando en la barra A esas hermanas que están colaborando con la tómbola Que todavía sigue abierta Que dan algunos regalos Me dicen que la camiseta Firmada por la selección española Campeona del mundo Sigue todavía Sin que haya salido O sea que el número todavía está ahí Os animo Y bueno Y gracias Gracias de verdad Gracias sincera Y en plazo Al próximo evento que hagamos Todavía No lo sé Pero mañana ya seguro Que estamos pensando En qué vamos a hacer En próximos días Muchas gracias a todos Muchas gracias El camino de vuelta Solo se queda el palacio Solo se queda el camino Solo la raya y el que va Los carriletos Las urnas Que dejaron Las carreitas Todo se va terminando Todo se va terminando Todo un sueño Que se aleja Pero la blanca paloma Y en mi corazón Se queda Mira la cara a cara Que es la primera Que es la primera Mira la cara a cara Que es la primera Mira la cara a cara Que es la primera Que es la primera Y la va seduciendo A su manera Y la va seduciendo A su manera Esa gitana Esa gitana Esa gitana Se conquista bailando Por Sevillana Sueña la margarita Con ser romero Con ser romero Sueña la margarita Con ser romero Sueña la margarita Con ser romero Con ser romero Para ir con la virgen En el sombrero Para ir con la virgen En el sombrero Y yo señora Sueño con la marimá Y yo señora Sueño con la marimá